Me lourde, ¿estuviste pésimo con Marixa? Es hora que le pidas disculpas. Sí, 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 estuve re mal y por eso le pedí. Pero genuino decilo, genuino decilo. No, fue atrás de cámara, ¿eh? Ah, ya se juntaron detrás de cámara, qué bien. Sí, yo me acerqué porque de verdad estuve pésima. Pésima, no, avisarle lo admito, lo recontra admito. ¿Y por qué cambiaste de personaje? ¿Por qué la borraste a Marixa y fuiste con Janina? No, fueron muchas cosas. Una, empecemos por una. Claro. La verdad es que nosotros empezamos quizás con no tanto tiempo de anticipación. ¿Te pidió Fátima cambiar el personaje? No, 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 no. Somos un equipo, en este caso éramos cuatro con Fátima que se sumó y entre todos lo charlamos. Viste que yo primero te escribí a vos, Ángel, que quería bailar con... No, no me involucres, ¿eh? No, no, por eso. Fue decisión tuya. Porque no tenía teléfono. No, 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 yo te dije cualquiera de las... Primero fue Marixa, dije sí, Marixa para Lourdes, sí. Que quería bailar con Marixa. Llamaron todos los equipos, para Lourdes, sí, para los otros papanatas, no. Y cuando me dijiste que cambiabas personajes y podía ir Janina también, te dije, obvio. Sí. ¿Cómo no? No, 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 pero por eso. Primero la idea con Marixa era bailar. Yo quería bailar con Marixa, que ahí vos me mandaste un audio que, claro, me dijo que no quería bailar, que le hubiese encantado y todo, que se sentía como reorgullosa de... Todo esto es zaraza, porque Janina no bailó tampoco. No. Bailó Fátima. Janina apareció al final y hizo una zarazita. Marixa, tranquila, no pueden bailar cuatro personas. No, pero eso mismo que hiciste vos lo podría haber hecho Marixa, entrar al final y hacer sorpresa. Cuando yo le escribo a Marixa, un número, bueno, no, sí, claro, no, no me contestaba y bueno, era, sí, tenemos que armar la música, qué hacemos, la apuesta, qué hacemos con Lam, o no hacemos con Lam. Pero ella te había dicho que sí, ella. No, no, no me había dicho que sí. Sí, si ayer mostró los mensajes. De esa discusión nos hizo escuchar el audio. Por eso estoy explicando toda la cronología. Sí, varios días. Primero me comuniqué con Ángel para ver si podía bailar. Cuando dijo que no, dijimos, bueno, justo Fátima podía bailar. Nos dijeron, che, Fátima puede bailar, les gusta. Y ahí es donde dijimos, bueno, hagamos el personaje de Marixa. Le escribo a Marixa. A ver, ahí hago un paréntesis. Cuando va Fátima como tercera, como famosa, empezaste a ver a quién imitaba. Claro. Me acuerdo que me dijiste, puede ser Nacha. No quiero decir, pará, yo hablo en representación de todo mi equipo, pero en realidad es algo recontra charlado. Soy la jefa del equipo, ¿cómo que no? No, no soy la jefa. Y si Lourdes dice, quiero hacer esto, se hace eso. No, hasta ahora no se puso ningún tema de los que yo elijo. Le pasan por arriba. Le doy bola a la Cata. Bueno, la Cata sabe mucho más. Es muy buena la Cata. Sabe mucho más. Pero digo, vos me dijiste, puede ser Fátima siendo de Zublar, Fátima siendo de Moria, Fátima siendo de X. Sí, miles de celebridades. Pero habían decidido Marixa. Dijimos Marixa. Le escribo a Marixa de un número que me pasaste y no me contestaba. Y necesitábamos cerrar el tema de pantallas porque lleva mucho tiempo. Creo que a los cuatro o cinco días me contestás y me pasás tu número de teléfono. No sé, era el 23 de octubre. Marixa no te está hablando. ¿Tres días habían dicho acá? ¿Va a enseñar cuántos días después? ¿No te está remando? No, el 23 al 28 son más. Fueron, dijo cuatro días. ¿Tres días? No sé cuándo le dice. Del 24 al 28 fue, me acuerdo. Cuatro días. Y ayer dijo ella del 24. Bueno, le escribo al número que me pasa. Mirá, este es mi número de trabajo. Le escribo a su número personal. Y hasta ahí teníamos todavía tiempo de hacer el personaje de Marixa. Nosotros ya habíamos pensado todo el vestuario, mandar a Corrientes, que se yo, abordarlo. Fue el 23 el mensaje y yo respondí el 25. Dos días. Ahí está, dos días. Ah, entonces el 24. ¿Cuándo? 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 Acá no es que tenemos realmente mucho tiempo. Claro. Y justo pasa lo de Romina, que Janina se baja. Y fue una cosa hablada del equipo. Y yo tenía que haber avisado a Marixa. Y lo recontra admito de, che, Marixa, vamos a ir por el cuidado. Es el mismo error que cometió Romina con Janina, de no avisarle a ella que me iba al ensayo. Es verdad. Claro. Sí. No, no, para mí no es tan grave como eso. Pero vos dijiste que la explicación que diste primero era que ella no quería ir al piso. Ahora la estás cambiando. No, porque en nuestra coreografía... El 23 primero, después el 25 te respondo. No, el 25 no, el 28 lo respondiste. No, no, no. Acá en este le respondí el 25. El 28 le respondo. Pero Janina, ¿vos le discutís a las dueñas los teléfonos? No, yo tengo acá en los chats. ¿Es que tenés también los chats? Sí. Y bueno, acá tengo el primero. Son muchos teléfonos. Muchos teléfonos, mucha tarea. En todos esos días, nosotros estamos craneando la coreo. No respondiste, ves que ella te vuelve a escribir. Vos respondés al 28. Y ahí la Cata dice, che, estaría bueno que venga la original. La original, claro. No, no. Ixa no va a venir. Eso me hago cargo yo, que yo dije... Vos dijiste eso. Pensando que no iba. Porque me había quedado con que... Con un capítulo anterior. Entonces, ¿para qué le pedís permiso a Ángel? ¿Para ser el personaje? No. Le pidió permiso para... Porque teníamos que hacer un grabadito acá como... No, no, me pidió ayuda para convencerla a Marixa que vaya. Bueno, no sé eso. No. Eso fue lo que pasó. ¿Qué cosa no te cierra? Y porque si vos ya sabías de antes que ella no quería ir al piso, ¿para qué le pedís a Ángel que te ayude a convencerla? Porque la idea de que aparezca la original fue después. Porque teníamos que hablar con la jefa, che, ¿pueda aparecer una cuarta persona? Todo eso, chicas, es como... Sí, sí, sí. Muy ruro, práctico, tenés que hablar de... Es verdad lo que decís. Hasta que te dicen que sí, te dan el ok. Pero en un principio era solo el video, hasta que, se ocurre, che, estaría bueno que aparezca la original. Sea Marixa, sea Janino. Marixa, las explicaciones de Lourdes te convencen, te convencieron o pensás que te limpiaron por otra cosa. Me limpiaron, punto. O sea, no sé por qué. Pero bueno, yo lo que le dije ayer a Lourdes, o lo que dije acá en el aire, es que el respeto ante todo, el respeto ante todo... ¡Gracias! ¡Gracias!